En la declaración, la primera opción del encuentro del entrenador de Pina Carcillaga, y a continuación el turno pregunta. La primera opción del entrenador de Pina Carcillaga, 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 No estamos como esta noche, veremos. Hay muchos equipos que han caído por 15 o 20 puntos en Ismir. Así que la ventaja puede ser o no decisiva, ya se verá el partido vuelta si es así. Buenas tardes. Buenas tardes.